Vamos a empezar hablando de nuestra primera nota y ya que empieza el feriado pues siempre nosotros queremos como que irnos a la piscina ir de un lado a otro, bueno pues tiene que tener muchísimo cuidado más que todo con los pequeñitos pasa mucho y me ha pasado a mi también que mi hijo está en la piscina todos divirtiéndose, todo perfecto y siguen con esa agua, ese cloro en la piel esto por supuesto que afecta y no solamente a los más chiquitos sino también a los grandes en la piel, en su cabello y saben que es lo peor que a veces dicen ah no pasa nada, estás en la piscina lo secas, le pones la ropa y no lo bañas hasta después de muchísimas horas, eso es terrible así que en la siguiente nota les vamos a enseñar lo que puede causar el cloro mucho tiempo en nuestra piel El cloro de las piscinas es un elemento químico que se utiliza para evitar la aparición de gérmenes en ciertas zonas y en elevadas concentraciones pueden ocasionar verdaderamente problemas en la piel a los bañistas El agua de la piscina que es tratada con cloro generalmente podría en primer lugar pues resecar la piel entonces esto ocasiona en primer lugar en niños atópicos, manchas, manchas blancas que son las famosas pitiriasis alba que provienen de la alergia niños que son alérgicos de la piel entonces empiezan a desarrollar unas manchitas blancas en adultos también podría resecar tanto el cabello cabellos tratados, cabellos decolorados se resecan y se decoloran más obviamente porque el cloro pues es un decolorante y en cuanto a la piel, la piel se puede volver reseca Existen otras situaciones que se podrían presentar El cloro puede ser un irritante para pieles susceptibles el cloro puede resultar un contactante provocar una dermatitis de contacto esa sería otra de las alteraciones que podrían presentarse al estar en contacto con un agua clorada Para evitar esto es importante tomar una ducha tras el baño y aplicar cremas hidratantes por eso utiliza protector solar para bloquear los rayos UV dañinos y cuida tu piel a la hora de exponerla al agua de la piscina con cloro